Hola a todos chicos soy Arbeir y hoy vamos a hacer un nuevo episodio de Arma 3 En este momento estoy en otro mapa, no es el mismo mapa del otro día, de los últimos dos episodios Ahora es el mapa Bramia, es como una isla, son unas islas la verdad no tengo ni puta idea de esta mierda Solo lo miré, vi que decía Bramia, tiene mejor ping que los otros servidores y tiene una buena cantidad de personas Que casi siempre llega entre las 16 y las 30 personas y tiene un buen ping, o sea un buen ping me refiero a que tiene 180 de ping Que es muchísimo mejor a tener 250 o 240 que ya la bala llega un cuarto de segundo después y pues como que no Y pues lo descargué y se me hizo chidoris y cuando lo descargué tuve un chingo de problemas pero un putal de problemas No se imaginan todos los putos perros problemas con los que me encontré al intentar jugar en este servidor Tuve que desinstalar todos los, voy a agarrar estas mierdas, ahorita aparecí, solo aparecí justo aquí Justo aquí en esta banqueta de la calle y se estaba cargando, ven, allá va cayendo alguien No se si lo miraron, podemos ir por él con esta maldita pistolita que es lo que me dieron, ni siquiera la encontré, me la dieron solo Vamos a agarrar estas cosas, la verdad yo todavía no sé, parece que te regalan una mochila también y no apareces de color Por anaranjado, mira me agüevo que lo agradezco muchísimo también Desde tuve problemas con los mods, tuve problemas con el battle eye, quien sabe que pedos No hombre, tuve un chingo de putos problemas, no se imaginan, hasta que ya ahora dije voy a intentar entrar al server y a ver si me deja jugar Y ahorita parecía que iba a decirme error otra vez el battle eye, pero pues no, parecía que nada más era yo Voy a ir para allá, voy a intentar tomar a aquel tipo, mucha gente lo juega de esta manera, de esta manera así Creo que debería intentar jugar yo también de esta manera, yo digo que es lo más recomendable para mirar a todos tus entornos No me está viendo la mejor cantidad de FPS, este juego no está muy bien optimizado que digamos De hecho le bajé los gráficos y no se los bajé por completo Mi compa con el que estaba jugando el otro día me dio una configuración gráfica, pero la verdad es que se miraba horrible por no decir otra cosa Si no, mis ojos no lo acostumbraron, pero yo creo que si la voy a venir bajando, me baja incluso hasta los 30 Me baja hasta los picos de FPS, a ver, como puedo caminar Ok, son mis vasos, ok, ok, esto no se puede abrir, esto tampoco ¿Escucharon un balazo? No, escucho que dos personas se disparan de allá para acá Ok, bueno pues parece que esta es la única puerta que está abierta Vamos a agacharnos Pues la verdad el mapa se ve muy bonito, de hecho creo que puedo hacer algo aparte de esto Creo que puedo, a ver si no se cambiaron mis configuraciones de video Bueno pues yo creo que si están cambiadas, eh, la neta A ver, esto no está cambiado Esto está igual como está, yo creo que lo puedo poner en 4 esa madre A ver, a ver, por 8, esto ni siquiera sé que es, pues ni siquiera sé de todas las pinches configuraciones gráficas ni siquiera sé que son Esta mierda si la tengo que tener así porque guachen como se mira si lo pongo en low o en disabled Ni siquiera se ve nada pues, o lo podría, es que es otro pedo en strong pues Lo voy a dejar en soft, no, en medium lo voy a dejar Ahora que perdió aumente un poquillo esos pinches FPS es porque no hombre El terreno, mi compa me dijo que lo podía dejar en high Los objetos creo que en high La textura debería estar en ultra pero bueno El sampling en 100, shadow, shadow en low No creo pues ni se ve nada De hecho no cambia nada si lo pones, no cambia mucho, solo es para la distancia yo creo Partículos, las señales más bajos, las clouds, las pip Esto es lo que me está chingando a mi Creo yo Creo yo, así lo vamos a dejar yo creo El HDR No veo cambio alguno así que lo vamos a dejar así Y las water reflections pues yo creo que se van a quedar como estaban A ver Sigue yendo igual la neta, o sea este juego está muy mal optimizado Y Uy wey eso es un Eso es un vehículo Eso es un vehículo seguro Vamos que si estoy seguro de que esa mierda es un vehículo Ok, tenemos que encontrarnos un arma lo más rápido posible No se porque siento que alguien viene por mi A ver aquí está abierto Vamos a agacharnos mucho para, bueno tampoco tanto Bueno pues yo creo que si me voy a agachar mucho A ver vamos a agarrar Ay wey son muy buenas armas eh A ver esta Upgrader versión de la AK5 Es como una AK AKC, M Es son la misma Son la misma nomás que con diferentes skins parece Voy a agarrar la que es más negrita yo creo Ay wey tiene una Un pinche Pero no creo que tenga balas de esta madre o si A ver de que balas usas De 5.56 AK AK5 mag Estas son AK5 mags Del Calibre de esta O sea que usan un calibre más pequeño que la AK47 Y Estas son Stanax De las normales O sea que Estas me las voy a llevar acá Yo creo Ay wey Como agarro todos los cargadores No se como agarrarlos voy a tener que pasarlos uno por uno al parecer No dice les puedo pasar las balas Porque tienen las mismas balas Solo que son diferente cargador Pero podríamos encontrar un Esta mierda me la puedo llevar En la mochila No no puedo Ok me voy a llevar estos 3 acá Si son las mismas Solo esta madre no me la puedo llevar Porque esta muy pesada al parecer Pero bueno esta bien Ya tenemos un arma Lo podemos poner Ya esta recargada de hecho Ok Vamos a verla Ay wey Brinco Brinco estando acostado O sea que puedo hacer unas kills Que oh my god Bueno pues este es el arma La podemos ver todita Desde la culata Hasta para acá Esta chingona el arma Esta chingona Esta bien Tiene lanzagranadas Creo que lo puedo usar también Ya me voy a levantar No Levántate wey A ver con la Con la C Parece que estas Bien acostado Y así estas como que Acomodadito Ok Ok levántate todo Y agáchate 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 lo más que pueda Mejor Bueno pues ahí vamos Vamos a dejar eso Ahí Porque no lo supamos Aquí No había nada El sonido Yo creo que me lo debería subir El sonido O sea Yo sé que escucho bien Pero Música Ok ok ya Cálmate Cálmate Porque Creo que si estará bien Ay guachen wey Aquí hay más cosas wey A ver te puedes Te puedes acostar por favor A ver Inventario Ay wey Esta tiene mirilla wey Pero tiene un diferente calibre A ver puedo A ver Que tengo aquí Cancelar Capacidad 120 Esta madre Cuanto pesa O que pedo A ver Doble click Pesa Pesa Más a 118 Wey O sea que Tendría que tirar Todo lo que tengo En esta mochila A ver Que tengo Energy drink Que me lo voy a pasar Por acá Y yo digo que Pues todas estas Las voy a tirar A la bestia Porque Pues no las ocupo No me sirven Esos cargadores A ver 556 mag Ok Lo voy a pasar Por acá Voy a pasar esta madre Por acá No puedo Debería de caber No mames Pues me llevo esta arma Tiene una mirilla O sea es mucho mejor Voy a llevar estos ACP Extension cord Plastic Es un pedo En el inventario La neta Ahí está ya Outdoor pack Tan ¿Es el mismo Que tengo O que? Si es el mismo Que tengo Outdoor Pack Black Este es black Y el otro es Dark Y este vato Está por acá O sea que voy a ir Por él Pero ya Esta es la que Tiene mirilla No pues no tenía No tenían ni mirilla Pues Estaba peor que la otra Quien sabe Ni a cuantos Metros Están Pues Pero ahorita Vamos a checar Alguien me habló Por discord Voy a ver Quien es Muy rápidamente A ver Avántenme De hecho Ni siquiera voy a cortar Creo que es Nuestro amigo Vinny Hay que jugar Simón Métete al servidor De bramia Estoy ahí Deja ahora El steam El steam Ajá No pero Te tienes que meter Desde el A3 launcher Wey Ay pero Tengo que Tenía abierto El steam Pues Me encontré Otra arma Wey Tantas armas Wey Y yo Y no encuentras A nadie No Si Ya se conectó El skrillex Vamos a jugar PugG Deja 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 Buenas tardes Bienvenidos a Cinemax Bueno yo me voy a meter PugG Pues ya llevo el skrillex Ya vamos a jugar Arma Pero O jugamos GTA No se GTA Pero ahorita voy En unos 10 minutos Ya que termina Este episodio De Arma Que quieren jugar GTA Vayanse metiendo GTA Les dura 5 minutos A ver Pues estos dos hijos De puta Esta esta mucho mejor Porque tiene Una mirilla larga Y tiene una Una mirilla corta Que es Wey Que pedo A ver A ver Normalizate Ah no Tiene solo esta Es la G3 Normal Ok Tiene solo esta Bueno bueno No pasa nada Me puedo conformar Con eso Esta muy bien Es una muy buena Mirilla Podemos agarrar Gente desde Muy larga distancia Y la gente La gente Esta por Por aca Se estan agarrando A vergasos No se No se yo Por que Pero Bueno Aqui hay Ropa De empleado Rangemaster suite Que la neta Mejor me voy a caer Con mi traje Que es Muchisimo mejor Por aca Por arriba A ver Estas puertas Parecen ser Que no se abren No se si Quiera Si es buena idea Estar subiendo Estos pisos A ver Parece que acaba De haber Un restart O algo asi A ver Gracias Welcome Continuar Wey Me sacaron Del puto server Wey Aguanten pues Ahorita le continuo Hello My friends Soy Arbey Otra vez Bueno pues Esta es la continuación Del otro puto video Nomás que me tuve Que ir Osea Esto ya es Hores después De hecho Aquí los dejamos Aquí lo dejamos Con la se Que pedo Te agachas mas O que pedo Ok si te agachas mas Wey No mames Osea Tiene un vergal De controles Este puto juego Pero bueno Ya se cargó Mas o menos Vamos a Levantarnos Nos quedamos aquí Bueno de hecho Ya no cargó Creo que subí Hasta el ultimo Hasta el ultimo Piso Yo Te agachas todito No te agachas todito Vamos a ver Que pedo Pero A ver A ver Se me dio otra vez Esta pendejada Ok va A mas de 50 60 73 Incluso sube aquí Me impresiona La verdad 81 Vaya Vaya Creo que esta pasando Aquí 70 75 No lo puedo creer Pues Y se sigue Viendo muy bien Osea Las texturas Al final Las puse Creo que estaban En super Alto No se Pero las puse En ultra Porque pues Así deberían de ir Las putas texturas Aquí hay Cosas Me voy a agachar Porque básicamente La gente Me voy a agachar Mas Te puedes agachar Aún mas La gente Ok esto es como Para solo Ponerte así No se No se como explicarlo Pero no te puedes mover La gente Te puede Estar Osea Hay gente Bueno yo me acuerdo De los videos Que miraba antes Porque de este Puto juego Yo no tengo Ni puta idea Pero Recuerdo que había Gente que solo Se plantaba En las montañas Y pues con Un pinche sniper Y con un pinche Super telescope Para el sniper Bueno Las mirillas Se ponían a cazar Gente en la ciudad Osea Literalmente Se quedaban En los Putos cerros Para cazarte A ver Vamos a ver Que loot Hay aquí Puedo checar El loot O no Ok aquí está Que es un Ay wey Esto es Esto es un sniper Justo de lo que estaba Hablando Y es un puto sniper Pues si tiene Balas Pero no tengo Una mirilla Para ponerle Como a esta madre Le tienes que andar Poniendo mirillas Esta pendejada Yo digo que la voy a dejar Estas son Rondas de 5.56 Nato Ok tengo Tengo Nato Creo que las otras Las tiré A ver Voy a tirar este arma Voy a agarrar Esta Uy wey No me cabe Me gustaría poder Ponérmela atrás Sinceramente Yo me acuerdo Que antes Podías ponértelo Atrás Osea Tener dos armas Está raro La verdad A ver Bueno pues No cabe Ni de pedo Esta madre aquí Cuanto pesa Por cierto A ver Voy a ver Cuanto pesa A ver Como 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 Cerré esa madre Sin querer A ver Que pedo Ok ok Igual Ok Voy a poner Esta madre Para acá Voy a poner Esto acá Cuanto pesa Pesa 260 Y mi mochila Creo que tiene 250 A ver Cuanto tiene Mi mochila No tiene 120 Nunca iba a caber Esa madre ahí Pero bueno Me voy a llevar Los Los Max Los Max Me los voy a llevar Aquí Ay wey Los pinches Cargadores Están Bueno No están tan pesados Es que en el traje Este no puedes llevar Muchas cosas Bueno pues Yo me voy a ir así Me voy a llevar esto acá Me voy a llevar el otro Me voy a llevar Es que no No sé ni qué pedo No sé ni qué putas Estoy haciendo A ver el arma Wey Esta madre Me meter unos putazotes Que a la verga Wey Porque tengo esa Esa cosa de allá No entiendo Tiene alguna Tiene algo por el otro lado O qué pedo No veo que tenga algo Por el otro lado No sé ni qué pedo No sé para qué es Para qué es aquello Pero bueno Vamos a Remover Un poco De hecho me voy a agachar Porque Aquí puede haber gente Pues aquí no No creo que esté solo Como es la ciudad más grande De Bramia Debe de haber gente Sí o sí Pues Pero este es un muy Un muy buen rifle Solo hay que tener una mirilla Yo creo que es Sí Es en automático Lo estoy viendo ahí Solo tengo Tres cargadores Este y otros dos Creo no Porque ahí salen otros dos No tengo ni idea Pero vamos a ver ahorita Ah Watchen ahí Dice que Jiggles Mató a Colto Con un L96A1 A una distancia De 126 metros No está tan lejos Es como Una cuadra y media Más o menos De De distancia ¿Y esto qué es? Ok Power would drink Again Toilet paper No sé si el personaje Hará popó Pero pues me lo voy a llevar A ver No sé ni como Ah ok ok Estaba ya a la izquierda Hunger y Tirstie Ahí dice 87 Tengo 100 de vida 20k Tengo 20 mil en el banco Ok Y faltan dos horas y media Para el restart Eso es el restart El color rojo del medio Es el restart Estoy en Ok 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 es una brújula Dinámica O sea Ahí es 360 O norte 1 Norte 26 Norte 62 Este 127 Está muy bien eso En el otro servidor No lo había visto O sea En los videos Pasados Eso no salía Southwest Está muy bien Está muy bien Y hay 18 personas A ver ok 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 Para lugares tan cerrados Como este Yo creo que Yo creo que será mejor Llevarme el otro arma Porque Watchen Se pone muy muy lento Cuando Cuando hago este tipo de zoom O sea Ya teniéndolo calado Ya se pone Se pone normal Pero como que me muevo Y por ejemplo Miro para acá Y se pone Escucho algo De la Es esto Si de hecho es esto A como vaya tu personaje Lo vas a escuchar A ver Aquí hay Más armas Bueno Esta es otra G36 Como la que yo tengo Más que modificada Tiene un lanzagranadas Ahí Un GT36 MLI Pero no tiene mirilla Y lo que a mi me interesa Son las Las mirillas Estas son Natos Son natos Pero no Yo digo que voy a mejor A quedarme con este Como el otro No MK Oliva 7.62 Ok 7.62 Puedo decir El G36 Estas 100 rondas Max de 100 rondas Que pedo Calibre 6.5 Ni siquiera me funciona Y esta madre Usa calibre 6.5 De hecho También Pues son Wow Son 3 cargadores De 100 rondas Casi mejor Que me Tiene más rondas Esa madre Que quien sabe Que A ver Bueno Me lo puedo llevar Me puedo llevar Las rondas Puedo llevar Las rondas Los magazines Más que nada A ver A ver Que pedo Que pedo Porque se pone Todo rojo Wey Me tardo un chingo Looteando Y esta madre 5.56 Tracer Estos ya No los ocupo Estos si Porque son Los natos Tengo Mi G36 Lo voy a llevar Para acá El toilet paper Ok Tengo uno De esos Tengo otro Si Ya los tengo Ok Ya está Muy bien Ok Ok Tengo dos cargadores De esa madre Y esta madre Que es Estoy aprendiendo La neta No No me tengan No me tengan Mucha confianza Porque Aún estoy aprendiendo Ok Con el espacio Me dijeron Que podía cerrar eso Ok Me está yendo Pues bien De FPS O sea Más de 50 FPS Y en la ciudad Está muy bien Guachin Una pistola Una pistola de oro Pues La voy a llevar A la mierda Y voy a tirar El puto Bueno Ya las tire Creo Si Ya las tire Ok A ver A ver Quiero ver Esa mierda What Man Voy Todo Giverish A la mierda ¿Qué dijiste Puto? ¿Qué dijiste? Imagínate matar A alguien Con esta madre O sea No A ver Como recargas Ok Muy bien Tiene como Un taponcito Para que no pueda Ver las balas A yo Para que no se les salgan Algo así A ver Vamos a ver Por acá Está chilo Ir en primera persona No más Que es una desventaja La mayoría de gente Juega en tercera Y pues La verdad es que los entiendo Wow Hace la La animación de esta Cuando saca el arma y todo Y cuando la guarda Aparece ¿No? Si Si wey Pero pues la saca de Se la saca del culo Porque en realidad No se ve en su cinturón Let's see Let's see Ok No hay Ni berriguitos aquí También me pasó Hace mucho Que Me metí a jugar Pero no sabía No tenía ni idea Me mataron Enseguida Que Cuando te metías A una casa Como que tenías que esperar A que cargara el Wow 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 73 71 60 Ok Ya bajas Bajas Si ok Ya se me hace más normal Tenías que esperar A que cargara el loot Quien sabe por qué No tengo ni idea A ver Cerramos la puerta Para que nadie sospeche Que aquí hubo alguien Ok 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 Muy bien A ver Vamos a tomar una Una pequeña Decisión De hacia donde Wey Métete wey Por favor Ok Vamos a tomar Una decisión De hacia donde irnos Porque no tengo ni idea De hacia donde ir Y no creo No quiero que el video La verdad quede tan largo Bueno Estamos en Yolandi De hecho Es la ciudad más grande De todo Creo que es la ciudad más grande De todo el servidor Bueno Tenemos un aeropuerto Yo creo que voy a ir al aeropuerto Eh Creo que si Creo que si Creo que si Pongo una marca También me contó un amigo Que Que pues Las demás personas Pueden ver Esta marca Pero voy a ir al aeropuerto Y creo que a lo mejor Lo vamos a dejar ahí Por aquí a lo mejor Vamos a ir al puro símbolo Del aeropuerto Es más Que es justo Justo para allá De hecho Es justo para aquella dirección Muy bien Vamos a bajar Vamos a abrir Cerrar Como buenas personas Educadas que somos Y estoy en una muy mala posición Ya que no tengo cobertura De aquel lado Me puede llegar a atacar Alguien Las hierbas No cargan A más de 100 metros Según yo De hecho Debería de tener desactivadas Creo que hay una opción Para poder desactivar Las hierbas O sea Para que yo no las vea Por si algún cabrón Está acostado por ahí Pues de una vez Para verlo Como ven Estas hierbas Ahorita no me cargaban Me van a seguir cargando Más allá A lo largo del campo este Bueno Ni siquiera creo que sean 100 metros Creo que son como 50 metros De hecho Como No me acuerdo Como era Con el F4 No con el 4 Ok Con el 4 Era que me quitaba Todas las armas Y corrían chinga Y yo dándole al F4 Pero no No es el F4 Es el El 4 Pero mal Puedes entrar a ese edificio No sé que tanto loot Hay ahí La verdad No he explorado Mucho de la ciudad Quisiera encontrarme Con alguien Solo para que vieran Un poco de la acción Que puede De la De la tensión Que se puede llegar A sentir En este puto juego O sea Estar solo Ni siquiera hay zombies No sé por qué No hay zombies Deberían de haber zombies Es el exile Según Deberían de haber zombies No sé por qué no hay No sé si es por Por mantener el performance En el juego O sea Mantener FPS No tengo ni puta idea De por qué no De por qué no hay zombies La verdad Vamos Pero ni idea Ni una remota idea De por qué no los hay Debería buscar a lo mejor Un servidor con zombies Para que Para que se sienta Un poco de miedo Al menos No sé Bueno Estamos ya muy rápido Llegamos al elf Y lo tenemos al lado Vamos a ponernos el arma Que hay muchos objetos Aquí me están bajando Los FPS Ya en corto Ok Yo por lo pronto Vieron O sea Ya que le das Se pone fluido Pero ya que estás Como que te has movido Un poco No No está tan fluido Esto se puede abrir Vamos a checar esto De aquí Ya que estamos Ahí tiene ventanas Vamos a ver por aquí Por afuera No sé si esta ventana Se rompe Tampoco Bueno Aquí hay más cosas Vamos a verlas Tiene una máscara Exile gas mask ¿Me la pongo? Tengo una cosa ahí De Ay wey Pues De hecho Te nublo un poco La vista Pero pues no Y hace mucho ruido Así que no AK 4D AK 4D Automat Matkin Tiene 20 rondas 3 cargadores No sé que tan potente Sea tampoco Building materials Bueno pues Esas son misiones Dinámicas Que te van apareciendo Por el mapa Esto se puede abrir Ay wey Lo que necesitaba Cabrón Wey 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 Una LRPS A ver Que es esto Long range Precision Cope Ok Es un de este De alto rango Dice ahí Creo que me Incluso me puedo llevar La otra mierda Que se ve potente Y le puedo poner Esa basura Creo que lo voy a hacer Voy a cambiar Esta madre Bueno pues Puedo cambiar Puedo cambiar Este que tengo Ahora Pero tiene muy buena Tiene muy buen A mi se me hace Que tiene muy buen Mierda De esta No creen A mi se me hace Que está muy bueno La neta El rango El rango a lo que te deja Ver esto Se me trabó No sé por qué O sea Le estoy dando Click derecho Estoy dando Click derecho No crean que no Ok Se queda pillado O sea Vean ese árbol Que está hasta allá Ese de ahí Un click Y lo puedo ver Perfectamente O sea Si hay un cabrón Por allá Le puedo dar O sea Esta madre Es como una Por ¿Qué? Una por seis Más o menos Por cuatro Creo que es más Más que una por cuatro Es como una por seis Yo creo No sé Algo así La neta Bueno Está muy buena La mira y todo Pero Solo tengo dos cargadores Del otro tengo Más cargadores Voy a tirar esto A ver A ver A ver Cancelar Me voy a llevar esto No sé cuánto peso Pesa Pero esta mierda Se ve pesada A ver Pesa Bueno No está tan pesada Pesa 94 Nada más Nada más ¿No? Quién sabe si serán 94 Putos kilos O quién sabe qué A ver Me voy a poner Ok Esto de acá Le ponemos la mirilla Si se puede Lo bueno Ok Ya tienes mirilla Voy a llevar El cargador Por acá Aquí ¿Qué tengo? ¿Qué es esto? Toad supply Tengo cosas A ver ¿Puedo llevar un cargador Por acá? No puedo Ok Ok A ver Otro cargador Si Cabe Pero muy lleno Ok Son los dos cargadores Tengo uno puesto Voy a dejar esa A ver A ver Qué tan Güey A ver Déjame ver El mismo árbol Que estaba viendo Hace poquito A ver Era aquel árbol ¿Recuerdan? Ok Vamos a ver Güey Esto está No mames Güey O sea No le puedo bajar un poco No, no puedo Parece Ok Güey No mames A la verga A la bestia Está bien potente Esta mirilla Pero yo O sea No Yo creo que es demasiado Esta madre Pero me la voy a llevar Creo que incluso Me atrevería a decir Que la Que la voy a cambiar Porque Es demasiada Mira para Para en corto Pues que estoy A ver Cancelar Voy a poner esta acá Y no cabes Hija de puta A ver Me llevo esto para acá Debes de caber Debes de caber Pesos 94 Que no quepas Tienes que caber Outdoor 120 capacidad Ok Ok Tiene la mirilla Tiene la mirilla A ver Weapons A ver Inventario Tienes la mirilla Ok Ahora si cabes No es porque No es porque Tenía la puta mirilla O sea Pero ok Está bien Nos la llevamos Vamos a llevar Por mientras Esta Esta que está Muy chingona Si conseguimos Unas granaditas Vamos a hacer Dios Vamos a ir un ratito En primera persona Que les parece Aquí había algo Aquí había algo Ok No veo a nadie O sea Tienes un chingo De zoom De todos modos O sea Ya poniéndote Esta madre Que vienes teniendo Más o menos Una por Dos Por tres Más o menos Quien sabe Que pedo Lo voy a venir Dejando por aquí Por aquí Por arriba Es un buen lugar No nos movimos mucho Porque pues De todos modos No sabemos mucho Que pedo Estamos en una ciudad Debería de haber acción Hay 16 personas En el día Se llegan a conectar Como hasta 28 Incluso 30 He visto Sé que estará mejor Jugar en el día Ahorita en este momento Estoy jugando de noche Pues así Aquí somos un blanco Fácil Demasiado fácil Para A mi parecer Pero pues Ahí tenemos Una buena Una buena Panorámica Del arma Del entorno Está muy chingo En el juego La neta Los gráficos Me gustan Un chingo Esta mochila Es la misma Que Vergen Vergen Saga Autor Pack Vamos a ver La Vergen Saga Capacidad 208 Me conviene Muchísimo Más Como puedo Ver Ok Tengo que Llevármela Yo creo La saco La llevo La Vergen Tiene exactamente La misma Que ahí Puedo echar Más armas Ahora está Muchísimo Mejor Miren Más balas De esta mierda Yo creo Bueno No Starter Pistol Esta mierda No Starter Nada Nada A ver La pistolita Para que la Watchen No más Mírala Quieren ver La otra Arma Bueno Reset No A ver El tap Que es esto Acción Mierda 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 Lock Lock No Ok Let's see Let's see Una PM 9 milímetros Un reloj Un watch Llévate el watch Anda 10 milímetros Una empty can Parece que alguien comió aquí O quien sabe Wow Man Vamos a ver esto Vamos We're going to see this Ok A ver Una Vermin Que venía siendo la Vector Una AK12 Una R15 Punto 300 De S Co Forest Wow Wey Esto tiene un Calibre 300 300 Ok Estas son las de la K Ay wey Esta bien perro Este puto rifle Wey Me los llevo A ver Wey 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 Que pedo Que pedo Llévate estos putos cargadores Para acá Así Están acá Cargadores Cargadores La AK pues ya no No me cabe ni de pedos Pero de todos modos No quiero ir a caber Esta arma Wey No mames Está super chingona Wey Es una R15 De toda la vida Pero con una skin Bien perrón Bien camuflajeada Imagínense esto Con una mirilla Por 4 Wey Muy chingón Muy chingón El pedo Ok Levantamos Y sigo sin ver nada Estos juegos son muy tranquilos La verdad no son de mucha acción Estas madres son de estar Cazando gente Ir tranquilo Por ahí Por la vida Ir platicando Y pues Más o menos Es mi estilo de juego La neta Me gusta mucho Me gusta mucho la acción también Pero pues me gusta también Ir tranquilo De vez en cuando Y ahí es cuando Se pone ya En la vista normal Vamos a poner en tercera Pero pues bueno Encontramos buenas cosas Estamos viendo que Pues gente está muriendo ¿No? Por ahí What? Lo que me encuentro ahora Wey Es otro Es un arma de oro Wey AK5 de oro Wey A verla Solo para verla No me la voy a llevar Pero solo la quiero ver Wey A ver Es un No refleja Wey A ver Puertas Wey Me asustó el sonido Pensé que me hubieran aventado Un bazookazo Wey Ah es un oro Muy Es un oro De Bueno ahí ya Como que refleja Un poco Pero pues No es un oro Que digas tú Ese demasiado ruido La voy a dejar La voy a dejar No me la iba a llevar Vamos a calarla aquí A ver cuánto recoil Tiene Está en semiautomático ¿Qué tecla me dijo mi amigo Que era Era la V No era la V La N No la N Es night vision Nos vamos a lastimar Los putos ojos Control No No me acuerdo Cuál era la verdad Pero a ver Se tiene recoil Ok Me dejo de tonterías Me llevo esta ya 5mm Round Saca 5 300 Ac Está nada Ok Las dejé tiradas sin querer Llévatelas Y pues bueno Yo creo que eso va a ser todo Por Por ahora Lo voy a dejar aquí en la esquina Creo que es un buen lugar Para dejarlo Los segundos pisos Están sobrevalorados La neta En este juego Créanme Y pues bueno Espero que les haya gustado Suscríbanse Si no están aún Denle like al video Y hasta el próximo video Goodbye Mofocos